¡Suscríbete al canal! Todo se mantiene bastante estable, lo que anteriormente era una depresión tropical que dominaba en el sur y en el sureste del país ha quedado en el pasado, incluso ya tenemos un mejor tiempo, afortunadamente, esperando que ahora las precipitaciones vayan disminuyendo. Un débil frente frío estará llegando a la región oeste del país para mañana, aportando un muy, muy moderado descenso en la temperatura. Para esta jornada en la ciudad, 28 grados de máxima, medio nublado y chubascos ocasionales. La probabilidad de lluvia va a extenderse para esta noche con el cielo mayormente nublado y una temperatura de 17 grados. El ambiente será fresco. Próximos días, martes y miércoles, también durante el jueves, medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica. Valores iniciales entre los 14 y 16 grados, máxima cerca de los 26 y 27. Tenemos mucha humedad, sin embargo, las temperaturas se mantienen estables y lo que continúa en buena parte de la semana es la probabilidad de lluvia. También en Guadalajara hay chubascos ocasionales. En este lunes, 33 grados de máxima, sí hay precipitaciones, pero también tenemos altos valores. El ambiente es muy caluroso. Hacia el panorama para el próximo martes y miércoles, donde continúan los chubascos ocasionales. Toluca, mínima de 10, máxima de 25, medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica. La probabilidad de lluvia se intensifica a partir de este próximo martes. Y en la megalópolis, le cuento sobre la lluvia hoy en Tulancingo, Tlaxcala, Cuautla, Tula de Allende, Valle de Bravo y también en Querétaro. Hay precipitaciones, vespertinas y nocturnas, el cielo medio nublado, los valores máximos entre los 26 y 28 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Gracias.